No está declarada una pandemia, es una enfermedad infectocontagiosa que se conoce desde hace varios años. Es una enfermedad que es transmisible entre animales a humanos y se les llama zoonosis y que tuvo su origen en África. Sin embargo, cuando hay cierto aumento en los casos, cuando se ve que el virus tiene algún cambio genético, cuando se hacen, se ve que las tasas de contagio aumentan, la OMS decide llamar a las enfermedades de importancia internacional, emergencia sanitaria de importancia internacional. Y por esto es que salen las noticias, salen a la luz pública y estamos todos enterados de la ocurrencia de esta enfermedad. Es una enfermedad que tiene muchos años que se conoce. Como se dejó de vacunar de viruela en el mundo, pues no hay inmunidad conocida para la viruela que se le llama EPOX, es el nombre correcto de la enfermedad. Y el EPOX se caracteriza por ser una enfermedad contagiosa con brotes en piel, brotes dermatológicos, es la principal característica. Que hay que decirlo que no afecta a todos los pacientes por igual, que su tasa de mortalidad es baja y que el contagio es dependiente del contacto cercano con una persona que esté infectada. La enfermedad atravesa diferentes etapas. Una primera etapa donde hay malestar general, fiebre, dolor de cabeza, que es fácilmente confundible con cualquier otra enfermedad contagiosa, infecciosa. Y posteriormente aparecen las lesiones dermatológicas que pueden aparecer como manchitas y posteriormente evolucionan a una forma más característica de vesículas que son parecidas a las que vemos en varicela. Y en este momento generalmente el paciente ya se recuperó de la fiebre y lo que llama la atención son las lesiones en piel. Estas lesiones pueden ser dolorosas y por lo que ocupan en ese momento los pacientes son medicamentos para controlar probablemente las molestias. Y pueden aparecer en sitios donde sean, vaya más, molestas como por ejemplo la mucosa genital, la mucosa del recto del ano, donde le ocasionan infecciones, perdón, molestias al paciente y se pueden sobre infectar. Después estas lesiones pueden desaparecer en un lapso aproximado de tres a cuatro semanas y evolucionan como una varicela hacia costras y finalmente se eliminan de la piel. Cuando ya aparece piel sana se considera que el paciente está recuperado y no tiene capacidad ya para contagiar a nadie más. Mientras tanto puede contagiar si hay contacto sexual, si hay contacto con las lesiones o si hay contacto con la saliva. Es decir, existen ya como un protocolo de aislamiento domiciliario para las personas. Es importante decir que es muy baja la tasa de pacientes que llegan a un hospital por una de estas infecciones. Los pacientes que vimos en el hospital en el 2022, que fue el brote más importante, que alcanzamos a ver aquí en la localidad, pues eran pacientes que tenían algún problema de salud como inmunocompromiso, o sea que tenían bajas las defensas por infecciones como el VIH, por ejemplo, o pacientes diabéticos o de alguna comorbilidad que debilita el sistema inmunológico, son los que vemos que pueden llegar a requerir hospital. De ahí en fuera, el resto de los pacientes, en su gran mayoría, evolucionaron en casa y hay un protocolo bien descrito para explicarles a las familias cómo aislarse en casa, cómo es manejar ropa, cómo cubrir las lesiones y utensilios, por ejemplo, para comer. Pero es importante decir que el virus sí sigue circulando en México en forma muy esporádica, no es una enfermedad que veamos en forma rutinaria. Esta alerta que hay actualmente en la OMS es porque surgió un nuevo tipo de M-POX en África, pero que no se ha documentado fuera de ella, no la hemos documentado en el país, no hemos visto un caso de este nuevo tipo de M-POX que se considera que puede ser más contagioso, que se considera que tiene una mortalidad más alta, pero en pacientes que tienen algún problema de salud previo, no hemos visto estos casos reportados. Sin embargo, es importante decir que las alertas epidemiológicas siempre las recibimos, los sistemas de salud les estamos al pendiente y vigilantes de las cosas que puedan ocurrir, pero no es un problema que estemos viendo actualmente en la localidad.